Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Unity. En este caso vamos a empezar con El Rey Ha Muerto. Leroy de Toons está escondido en algún lugar de las cloacas que hay bajo la corte de los milagros. Encuéntralo y acaba con él. Bueno, pues prácticamente nos vamos a cargar ya directamente, ya nos hemos encargado con el pingüino. Parece ser que nos vamos a cargar también al cómplice. Así que, venga, después de esto se termina el juego y a otro juego, ¿no? Muy rápido, tío, ha sido, ¿no? Por lo menos la venganza. ¿Qué hemos visto realmente? Un par de zonas para poder entrar, asesina a El Rey de la Toons, explora la zona, crear oportunidades. Una entrada, guardia 54 y 5 escondrijos, tío. Mamma mía. Vale, vamos a ver, entonces. Nueva oportunidad de distracción. Tenemos que hacer tres asesinatos aéreos, pero esos son, bueno, esos son opcionales, ¿no? Después, oportunidad de infiltración, oportunidad de distracción. Que se supone que son, ¿dónde? Y sobre todo, a ver, 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 vale, se supone que son, la señalita esa, la exclamación puede ser, o la infiltración o distracción, y aquella de allí del fondo, vale, y aquello de ahí, el, la señal del GPS, ¿para qué? ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué has escuchado que yo no? ¿Dónde está? Ah, ¿y esto? A ver. Ah, no, esta es la tienda, vale, vale. Esta es la tienda, vale, vale. Venga, chicos. ¡Hortió muerte de su conexión, tío! Bueno, chicos, ya hemos terminado la misión. Han ganado los malos, ¿vale? ¿Ya está? Es que quería que ganaran los templarios, en el fondo, ¿sabes? Me cago en la mar, tío. Déjame que baje, pero de... Ah, vale, vale, vale. Ahora me gusta un poquito más, pero porque tengo más vidas, ¿sabes? Venga, vamos. Vamos a bajar. Vamos a ver. Ya que ya no han descubierto, tío. Vamos. ¿Qué es lo que habíamos tenido por aquí? ¿Sabotear? Pues vamos a sabotearlo, esto. Sabotear las chimeneas, ¿vale? ¿Dónde está la siguiente chimenea? Ah, vamos a saquerarlo a esto. Venga. No os pongáis tan nerviosos, coño, que no pasa nada. ¿Esto qué es? Sabotear. Aquí está la otra. Vale, y ahora qué es lo que puede pasar. Objetivo completado. Esto hará salir a las ratas. ¿Eh? Ven aquí. Te voy a aplastar como el gusano que eres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Visibilidad de cloaca reducida. ¿Qué pasa? A ver, cuéntame. Que no me estoy enterando yo demasiado de la copla. Ahora ya estoy escondido. No, ahí ya me están viendo otra vez. ¿Pero por qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? No lo entiendo. Nada. Me van a ver otra vez, ¿vale? Pero... Tío, no me los puedo cargar. Sí, 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 sí. Quiero morir. Vamos. Chicos. Vamos a ver. 100 puntos de credo. Vamos a saquearlo. Es que lo tengo que hacer un poquito a los bestias, tío. Porque es que no paraban de seguirme con la mirada y me estoy poniendo muy nervioso. Muy nervioso. Y no sé. No, no, no. No controlo muy bien lo que hay que hacer, ¿eh? Porque ahí está la otra oportunidad de distracción. Defiende a los mendigos. No, no, no. Yo estaba por aquí. Esos malnacidos los van a hacer pedazos. ¿Pero que están peleándose ya? Se están peleando. Vamos. No sobrevivimos. Vamos. A por otro. A ver si se me han cargado a los tres. A los dos. A los tres que teníamos por ahí. Muerto. Se lo han cargado a todos. Se lo han cargado a todos. Visibilidad de cloacas reducida. ¿Pero por qué? Ah, vale, 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 vale. A ver, ¿por aquí? Empezamos ya la juerga, ¿no? ¿O no? Uf, tío. Aquí hay mucho, ¿eh? ¿Qué hacemos? Tío, una bomba ahí triunfa, ¿no? Pues una bomba de verdad. No tengo una bomba de verdad, tío. No, bomba de humo, no. No, no tengo. Pero eso sí, una bomba para distraerlo sí que podría, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Pero corre. Pero corre hacia arriba. Hacia arriba. Nada. Nada, a pelearse contra todo el mundo, tío. Tío, no puede ser, tío. No puede ser tan complicado. No puede ser tan complicado meterse por aquí. Es que son muchísimas personas. Es que es el primer juego de Assassin's Creed que veo que haya una acumulación tan grande. No solamente de, 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 de inútiles de estos, ¿sabes? A ver, otra vez no han dejado aquí en la misión de, eh, vale, visibilidad y oportunidad de, oportunidad de distracción que es la de ahí al fondo, que no. Vale, se supone que tenemos que llegar allí, ¿no? Porque no, vamos, vamos a llegar allí. Venga, chicos. Vamos a intentar estar lo más silencioso posible, ¿no? Vamos a entrar por arriba. Yo creo que vamos a entrar por arriba. Vamos a ver. Es que no, está muy bien hecho esto, ¿no? Que tienen unas casas también muy cutras estos. Vamos a ver, por aquí. Por aquí. Vale. Ahí está. Vale, ahora, a partir de aquí... ¿Cómo va el rollo? De que no nos vean... Vale, vale, mira, eso, 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 eso tiene que ser. Que eso es una entrada subterránea. Entonces, si me dejo caer desde donde están las palomas... Vale. Me voy a dejar caer por aquí. Súbete. Venga, sube rápido. Y desde aquí puedo saltar. Podría haber aprovechado para haberlos matado... No, porque eran cuatro. Eran cuatro. ¿Cómo puedo yo hacer para ahora matarlos, tío? No puedo, ¿no? Antes podía silbar. Bueno, en otros juegos se podía silbar. Y atraerlo. A ver, con muerte así. Vamos. Saquéalo ya, ya que estamos. Saquéalo. Lo de los silbidos lo he hecho muchísimo, pero que muchísimo, muchísimo de menos, ¿eh? Venga, vamos a bajar por aquí. A las cloacas. Busca. Estos deben de morir todos. Ay, perdón. Perdón, 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 perdón. Coño, me he equivocado. Le estaba dando mal al botón. Hola. Ah. Interactual, espérate, vamos a saquearlo a esto, ya que lo hemos matado tan fácilmente. Vamos a saquearlo un poco. Ahí hay una caja roja. Ya tenemos ganzúa. Creo que he comprado la ganzúa, vamos. Y vamos a probar, abrir este cajón. Vamos a ver. Este dice que es de nivel 2, ¿no? Dice, pulsa cuando la barra esté justo en la zona, joder, tío. Anda, que no va rápido esto, tío. No, tío. Tío, pero es que esto va muy rápido, muy rápido, muy rápido, ¿no? No. No, 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 cancela, 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 tío. Es que va muy rápido, tío. Es que eso, yo creo que tengo que conseguir más nivel para que eso vaya más lentico y sea más fácil, tío. Yo a mí se me da muy mal esas cosas. Eh. A matar. Has entrado en una zona restringida. De hace ya tiempo. De hace ya tiempo. Le he robado antes, ¿no? Me ha dado la sensación de que me he vuelto a equivocar de botón. Y le he robado, creo. Vamos a ver. Sigamos. ¿Qué pasa? Ese hombre que hace por ahí dando vueltas como un gilipollas. Vamos. Disculpe. Usted. Vamos. Otro muerto. Venga. Muy bien. Ostras, 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 ostras. Este tiene... Es que es como una lagartija, tío. Cuando le cortan la cola se empieza a mover más. Cuerda vieja. Cuero. 17. Florinas, tío. Qué poco, tío. Tengo... No sé cuánto tendré. Tío, este mapa es... Es grandísimo. Vamos. ¡Oh! A mí no me llames cabrón, ¿eh? Me ha llamado cabrón. ¡Oh! Que... Si me he defendido, tío. Si me he defendido perfectamente. Me tendría que haber cargado primero al grandullón este, tío. Este da más... Estos dan más miedo ya, ¿eh? Estos son buenecillos ya. Vamos a ver. Otro tiene que haber por aquí. ¡Oh! Para matar los aéreos, tío. Qué bien me va a venir esto. Por favor. Mata. Por favor. Mata. Y si te subes otra vez. Y te lo cargas a este también. Ah, pero ya no tengo la misión de matarlo. Vale, vale. Nada, ya nada. Tío, lo tenía antes. Es que no me he dado cuenta de cuando me ha quitado lo del tema de matarlo aéreamente. No me he dado cuenta de cuando me lo han quitado. Yo pensaba que todavía lo tenía. Por eso lo he hecho. Este... ¡Ay! Que hay más. Vamos. ¿Dónde está el otro? Por la espalda. Eh, eh, eh. Que vienen más, eh. Que hemos levantado aquí la liebre, eh. Y está muy cerca ya. Espérate, a ver. ¿Por dónde se accede? Por aquí, ¿no? ¿Cómo va el aso? ¿Por dónde? Ah, por aquí arriba. Por aquí arriba. Vale, vale. Vale. Por aquí. ¿Quién es el señor? ¡Ah! ¡Señor! Sí, señor. Los asesinos tienen buenas fuentes. Pero ahora tenemos ventaja, ¿no es cierto? Reúne a la guardia y dirige la caza del asesino. Tráeme su cabeza. Es que yo no sé ni por qué lo hemos dejado vivir. Ah, bueno, sí. Porque no ha dado la información. Sí, mi señor. Venga, a... ¡Vosotros! ¡Aquí! ¡Encontradlo! Vamos a ver. ¿Por dónde puedo... pasar? Tenemos que seguir por aquí, ¿no? Vamos a utilizar la vista del halcón. Por si hay algo por aquí interesante. Ahí hay un guardia. Ahí hay más gente. No llego justamente a esos dos, ¿no? Coño, tío. Vamos. Este muere, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué bueno, tío! Me ha encantado. Me ha encantado. Sí, sí. Eh... Vamos a ver. Vamos a utilizar otra vez. Por si la mosca se está acercando, ¿no? Aquí hay tres. Aquí hay... Bueno, ahí había tres. Ahora hay dos. Pero vamos a... Cargándolo rápido. Cargándolo rápido. Mierda, coño. Tío. Ahora. No, voy a morir, voy a morir. Me tengo que curar y no sé ni cómo curarme. Es que yo no sé cómo curarme, tío. A ver, ¿cómo uno se cura? Es que... Ah, el botiquín está ahí arriba, tío. Pero... ¿Cómo lo utilizo? No. ¡Ah! Mmm. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Ahora ya sí me he curado. Ahora soy más feliz. Ahora sí que me siento más potente. Venga, vamos a ver. ¿Dónde está? Estáis buscándome por ahí abajo, ¿no? Muy mal. Vamos a ver. ¿Quién de vosotros es el Fortachón? Este es Blandengue. El que está debajo de mí... Este es Fortachón. Creo, ¿eh? Pero es que ese también, creo, ¿no? El que estoy apuntando ahora también es Fortachón porque tiene el pico. Vamos a ver. Vamos a matar a este. Vamos. Está dado. Está dado porque eres gilipollas, tío. Vamos. Ahí está. Pues no he quitado dos rayos de vida por gilipollas, tío. Vamos a saquear los cuerpos. A ver si encontramos un poquito más de... bombas de humo que está al máximo. Que no me interesa nada de eso. A mí lo que me interesa son los fantasmas, tío. Que cuestan un cojón. Cuestan un montón, tío. Vamos a ver. Esto por aquí... Eh... Corre. Pero... ha pasado por aquí. Uy, tío. Vergonzoso. Tío, ¿en serio? ¿Lo dejas así escapar tan fácilmente, tío? Qué triste. Qué triste, ¿no? A ver. Mantened las posiciones. No me fío, eh. Míralos. Están ahí escondidos, eh. Es que están escondidos como ratas, tío. Bueno. Es el rey de las ratas, sí, señor. Mira, ahí hay uno que es mejor. Que parece que tiene la crucecita. Pero ese no lo consigo ver del todo. Entonces, lo ataco por aquí por la espalda. ¿Podría meterme por aquí atrás? Eh, eh... Alguien me ha visto. Alguien me ha visto. Eh... Asesinato. Con hoja fantasma 2. Pues no me parece mala idea. Pero es que solamente veo... Solamente veo a uno. Y creo que me falta otro. ¡Ah! ¡Ah! A ti te voy a matar. A ti te voy a matar con la hoja. No. No voy a poder matarlo, tío, con la hoja. No voy a poder matarlo con la hoja, tío. Y sin embargo, me tiene apuntando, eh. Voy a tener que... voy a tener que hacer otra cosa. Eh... ¿Cómo lo hago yo? No tengo ningún acceso. ¿Qué está? ¿Dormido? Vamos a ver. Tengo que matar al de arriba. ¿Desde aquí me ve o no me ve? Yo quiero cargarme a este. Al que está aquí escondido detrás. Tío, antes no me tenía que cargar a ese? Al que estaba ahí. ¿O eran cosas mías? Ahí hay otro guardia. Vale, uno más. Vamos a subir por aquí. No me haga eso. Corre, sube. ¿A quién estoy matando, tío? Bah, chaval, tío. Qué mierda, tío. Qué mierda, pero qué mierda por el salto que he pegado porque yo creo que no me hubiesen descubierto si no, eh. Yo creo... Bah, no, es que no lo sé, tío. Es que está... Es muy engorroso, tío. Es muy... Es muy... Poco... Poco orgánico, ¿no? Esto... No, es que no lo veo yo. ¿Qué? Me había... Era por aquí arriba, ¿no? Al menos... Al menos no tengo que echar toda la partida hacia atrás, ¿no? Sí, vale, vale. ¿Ves? Tengo que asesinar a ese, ¿no? ¿O no? Que yo qué sé, tío. Está el... Está el... Ah, en cuanto... En cuanto lo he descubierto el de ahí arriba me ha cambiado... Me ha cambiado el... El ese, ¿vale? Entonces, venga, vamos a cargarnos otra vez a este como lo habíamos hecho. Vale, y ahora estate quieto. Y vamos a hacer otra vez la vista. Llego más lejos y no veo nada. Vale. Medicina, vale. Eso está bien. Eso está muy bien. Se supone que por ahí hay otro guardia. Pues voy a ir a por él, ¿no? Vamos a ir a por él. Cambiar cobertura. Vamos. No voy a apreciar el presidente de mí me trajo un regalo maravilloso. Espero que puedas apreciar algo. No hay nada. Diablo. ¿Qué trofeo podré sacarte a ti? Vamos. A mí no me va a sacar ningún trofeo. Vamos, cúbrete, cúbrete. Cúbrete aquí atrás. ¡Ah! ¡Qué hostión! Vamos, mátalo. Tómate una copita. Todavía dependes de esas estúpidas hojas ocultas. Vámonos por aquí. A ver. Quizá no eres tan listo como pensabas. Que sí, hombre. Que soy listo. Vamos a ver. A quien me puedo cargar es a ese. ¿Lo he matado? No, ¿no? Ahí estás. Vamos, va. No me sirve. No me sirve porque hay mucha distancia. Voy a adivinar que llegaríamos a esta situación. Pues, voy a tener que subir rápido. Vamos. 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 Corre. ¡No! Tío, no. Es que son dos. Son dos, tío. Son dos. Son dos. Es que está muy complicado sobre todo. Si en dos tiros te matan, tío. ¿Cómo? Pues ya quieres que lo hagas. Vamos a ver. Misión de dificultad. Es una dificultad alta. Mantened las posiciones. Y es que eso sonaba por eso. A que me estaban aquí haciendo una emboscada. Y es que es verdad que me estaban haciendo una emboscada, pero... Este ya ha muerto. Pero por eso, una vez que ya hago esto y ya me doy cuenta de que está este hombre aquí arriba. Ah, y ahí arriba hay otro más. Y el de allí enfrente. Claro, es que como no llego con la visión de águila... Vamos a ver. ¿Cómo... ¿Cómo puedo hacer yo? Sigilosamente puedo yo... No, ya me han visto. Ya me han visto. ¿Vamos a quedarnos aquí? ¿O no? Vamos. Seguimos estando ocultos. ¿Cómo narices yo hago...? Vale, allá hay más. Allí enfrente hay más. Pero es que no llego. Es que no llego. No llego yo. ¿Y por aquí? ¿Hay alguna cosa que yo pueda aprovechar de aquí? No sé, este hueco tan chiquitín. No puedo pasar por aquí abajo, ¿no? Venga, vamos a ir con el control. No, ya me ha visto. El último aprendiz de Belie me trajo un regalo maravilloso. Espero que puedas ofrecer algo comparado. ¡Diado! Ahí estás. ¡Te veo! ¡Eh! 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 ¡Que lo estoy esquivando! ¡No te acércame! ¡Ah! 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 Me han matado. Me han matado el tío más tonto del tonto del pueblo, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer que una misión tan gilipollas me esté dando problemas, tío. No me lo creo. Vamos a ver. Último intento, tío. Es que esto no puede ser tan complicado, ¿eh? A ver, antes cuando estaba subiendo la escalera me estaba diciendo que estábamos entrando en una misión de... Mantened las posiciones. Joder, tío. Si es que no tengo yo ganas de esto, tío. Estoy aquí y me puedo esconder, ¿no? Vale. Ahí es donde antes me he podido meter. ¿No? Posiblemente. ¡Ah! Vale. Me he conseguido meter ahí por ahí abajo, tío. No sé cómo lo he hecho pero lo he hecho. Vale. Pero si puedo pasar por aquí también. Vamos a ver. Vamos a ir sigilosos que esto no lo conozco que esto no lo conozco yo. Vale, vale, vale. Vale. El asesino está ahí arriba, vale. El que hay que asesinar está ahí arriba, vale. Y tengo por aquí a unos cuantos por aquí escondidos. Joder, pero unos cuantos no. Muchísimo. Espérate. ¿Dónde están? Está ahí escondido, hay uno. Aquí arriba tengo otro. Aquí tengo otro. Vale, vale, vale. Este va a morir. Por lo pronto este va a morir. Ay, perdona. Ahí hay otro. Vale. Este también ha muerto. No te vuelvas loco, ¿eh? ¿Dónde hay más? Ay, parece ser que hay aquí arriba. Ay, que arriba hay una barbaridad. Pero creo que ya no pertenecen todo. A ver, ¿por aquí? ¿Puedo pasar por aquí? No, ¿no? Por ahí no puedo. Todos esos ya están muertos. Oh, que te voy a pillar por la espalda, tío. Te vas a follar. ¿Dónde está? Está aquí, tío. ¿Qué le he lanzado a otro que no era? Tío, que me he equivocado. No lo he matado. No, a ver, era el uno. El vamos a matar. Hostia, que le ha pegado un tiro. Madre mía, ha perdido la cabecilla, ¿eh? Bájate, todos vais a pagar. Vamos, bájate, 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 bájate. Ahí, sube. Vamos. Vamos, que está envenenado, tío. Venga, vamos a acercarnos, que ahora que está... No, pues estaba mucho más guapo de lo que yo pensaba, ¿eh? Vamos. Vamos, no. ¿A quién me he cargado? Mis súbditos tienen ojos en todas partes, mi señor. Ofrezco su conocimiento al servicio de la orden. ¿Qué información puede ofrecer un rey de las cloacas? ¿Las intrigas de las ratas? Puedes irte. ¿Intrigas de las ratas? Idiota presuntuosa, si pudiera echarle la mano encima. Mi maestro estaría encantado de arreglarlo. Hermano. Está bien, messiah. ¿Ha bebido mucho champán del rey? Sí, ven, ven aquí. Está hecho. De la sega ha muerto. Gran maestre. Bien. Vale. Ahora ya aparece la próxima víctima que va a ser el gran maestre. ¿Gran maestre? Espérate. Pero si el gran maestre no era de la ser y le han traicionado a uno de los suyos, claro. Vale, vale, vale. Yo creo yo, claro, vamos a ver. Visibilidad de las cloacas reducidas, ¿cuál es la misión ahora? ¿Bajar por ahí? Que bajo, eh. Escapar. Mejor. Claro, esto es porque nosotros habíamos taponado los... Habíamos taponado las salidas. Vamos. Vámonos. ¿Por dónde? ¿Por aquí arriba? Por aquí arriba yo paso. Hay que apagar el fuego. ¿Qué fuego? Vamos por aquí. Escapar. Un nido de ratas menos. Un burdel. Ah, llegas a tiempo para el comienzo de mi reinado. ¿Tu reinado? Mientras haya una corte de los milagros hará falta un ruate tú. Ya que parece existir una vacante, me he postulado. Con gran presteza. Su cuerpo aún no está frío. Igual he actuado con cierta anticipación. Quizá cuando llegaste por primera vez a la corte. Me has usado. Tu objetivo ha muerto. Los dos nos usamos. ¿Has heredado un reino peculiar? Sí. Sí, ¿verdad? Pues, ¿se ha hecho justicia? ¿Los muertos vengados? ¿Tu alma en paz? ¿Y esa basura? Basura es la palabra. Cada vez que creo estar cerca de la verdad, siempre aparece una nueva capa de podredumbre. ¿Ah? ¿Conspiración? ¿Intriga? ¿La trama se complica? ¿Añade algo de zoofilia y un sacerdote lujuroso? Y tendrás el principio de una rosa novela. Me conformaría con una pista. Tan joven y tan serio. Bueno, te deseo suerte. Tío, pero yo también tengo ganas de matar a este, ¿eh? Supongo que habrás examinado esto. ¿De dónde lo has sacado? Uno de mis leales nuevos súbditos me lo trajo en señal de estima, parece ser. Un objeto curioso. Solo conozco un platero que trabaje con este metal. Un alfiler como este mató a Messier de la Seine. Pero supongo que eso ya lo sabías. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Qué sería del hombre si no tuviera que hacer preguntas? Si todo lo que quisiera saber lo recibiera como un regalo. Quizá dejaría de cuestionarse las cosas. O puede que lograra grandes hazañas al verse libre de la ignorancia. Puede. El artesano se llama François Thomas Germain. Encontrará su taller cerca de Leal. Gracias. Buen chance. Chico, pues a esa mujer no le apetece mucho hacer cosas, ¿no? Bueno, pues chicos, ya hemos terminado. El rey ha muerto, recuerdo completado. ¿Y dónde se supone que estaba lo siguiente? Vamos a ver, vamos a echar un vistacillo. ¿Dónde está la misión? Aquí. Vale, está en territorio conocido. Perfecto, chicos. Pues entonces lo vamos a dejar aquí la misión y el próximo día pues seguimos con... para descubrir quién creó el alfiler ese que mató al de la ser y supuestamente hay un nuevo gran maestre porque el gran maestre supuestamente era de la ser. Lo han tradicionado, lo han matado y lo han sustituido, ¿vale? Entonces había un complot dentro de los templarios. Supongo que también lo que pasa dentro de lo nuestro, ¿no? Habrá gente que no le habrá gustado que haya una tregua entre templario y... y asesino. Entonces me imagino que habrá templarios que no le hacen gracia y que quieren volver a causar líos para que haya follones con los asesinos y habrá asesinos como por ejemplo había este, el que me dice Mendrugo, ¿no? Dice que no estaba muy por la labor, ¿no? De... del tema de... esa tregua, ¿no? Que creó de la ser y entonces ahora ha muerto, ¿no? Bueno, pues se supone que ya esa tregua se ha roto o entre comillas. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí y el próximo capítulo lo seguimos. Hasta luego.